anuel doblea sorprende con su hijo pablito en miran rey saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal la carrera de anuel doblea se ha vuelto muy activa luego de su firma con rival vemos que éste se está dedicando más a su carrera estrenó una nueva canción y además estuvo compartiendo con su público en un mint and great donde estuvo compartiendo además con su hijo pablito sobre el cual actualmente ha habido mucha controversia desde que ya y la más viral entró a la vida de anuel doblea recuerden que recientemente éste fue demandado por ser un mal padre ya que la última vez que vio a su hijo fue el 15 de febrero esto lo contó la misma madre de pablito aquí vemos que anuel está recuperando su relación con su hijo está recuperando su carrera y está recuperando a sus fans anuel doblea se pone activo luego de que dejó un poco a jaylin tranquila por ahí aquí no vimos a jaylin en esta actividad que muchos pensaban que iba a asistir ya que se están vendiendo básicamente como un dúo vamos a ver parte de lo que sucedió esta noche para luego continuar con más vean ahí ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.